El exdiputado del partido Arena, Mauricio Ernesto Vargas, sufrió un accidente de tránsito la noche del viernes sobre el kilómetro seis y medio de la carretera que conduce hacia los planes de renderos. El exfuncionario perdió el control del vehículo e impactó con unos postes y una vivienda provocando que este volcara. En el hecho, no hubo personas lesionadas mientras Vargas atribuyó el accidente a una posible falla mecánica. Sí, el incidente al verlo es aparatoso. Tiene que haber habido alguna falla mecánica realmente para que esto se desarrollara, pero vamos a ver qué es lo que sucede después de las investigaciones. El exdiputado fue detenido por conducción temeraria luego que agentes de la policía le realizaran la prueba de alcoholemia y resultara con 121 milígramos por decilitro de alcohol en la sangre. ¡Gracias!